¡Público de la Búmeda, estamos en vivo! ¡Público de la Búmeda Secreta y los miles de pensiones que nos ven en Facebook Live! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí, mi capital estamos listos! ¡No nos escucho! ¡Sí, mi capital estamos listos! Entonces... ¡Hora del combate! El siguiente encuentro es una lucha mano a mano, Policía Policía Policón, máximo de 20 minutos. ¡Y están pactados! ¡A una caída! ¡Una caída! ¡A una caída! ¡Una 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 caída! ¡